Música Los pasados 4 y 5 de febrero se llevó a cabo la presentación del espectáculo interactivo de Performers al cual asistieron los alumnos de Kinder 2 a 2 de primaria a la función Wintertime y de 3 a 6 de primaria a la función Stonehenge Música A partir del 18 de enero se iniciaron los entrenamientos de fútbol, fútbol femenil, Sunbike así como el nuevo equipo de fútbol americano en las instalaciones del nuevo campus Sun Hills Valley Si quieres formar parte del equipo acude a las oficinas del colegio El pasado 21 de febrero se llevaron a cabo los exámenes de Taekwondo contando con la presencia del profesor Dai Won Moon quien realizó la evaluación a los alumnos de esta disciplina Los alumnos de Taekwondo contaron con la presencia del profesor Dai Won Moon quien evaluó el desarrollo de las diferentes habilidades de nuestros compañeros En el colegio Sun Hills Valley estamos convencidos de que la disciplina es la base para alcanzar el éxito Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una de las personas más destacadas en el desarrollo del Taekwondo en México y en el mundo Presidente de la Asociación de Maudu Kwan México y del Comité Técnico de la Federación Mundial de Taekwondo el maestro Moon Dai Won Buenos días, antes que nada queremos agradecerle por permitirnos esta entrevista Bienvenido a este espacio cultural Muchas gracias Nacho A 40 años de su llegada a México ¿Cómo considera que ha evolucionado el Taekwondo en nuestro país? Bien, antes hace 40 años y menor de 18 años no dejaba practicar Taekwondo entonces llegando aquí a México yo quería cambiar todo eso y grupo de niños empezamos desde 1970 y luego también grupo especial de las mujeres también empezamos en 72 y yo no estoy arrepintiendo esa y porque frutos que está dando hoy en día es bien y los niños está practicando y hasta los pequeños empezamos con pequeños tigres también hace como 10 años dando muchos resultados ¿Nos podría compartir alguna anécdota en torno a su experiencia en esta disciplina? Hay muchos pero... Hay muchos pero... no debes decirle... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo puedes tomar té? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, pero hoy en día mucha gente conoce... Todas las personas conocen que es Taekwondo, y Taekwondo en México es muy importante. ¿Podría compartirnos qué lo motivó para iniciarse en las artes marciales? Yo empecé por mi experiencia, yo empecé cuando tenía 14 años, yo era uno de los más jóvenes que empezó Taekwondo, porque la gran mayoría son de adultos, y empecé por curiosidad, y esa curiosidad después, hoy en día no es nada curioso, y muchos niños están practicando y jóvenes practicando, cuando tenía 14 años por curiosidad entró de cuando, nunca sabía que iba a ser una actividad más importante de mi vida, no sabía, pero qué bueno, yo le doy gracias a Dios que me ha dado esta oportunidad. ¿Qué características debe poseer una persona para formar parte de esta disciplina? No necesita un carácter especial, cualquier persona puede practicar Taekwondo, y cualquier edad, cualquier sexo. Entonces, no necesita una personalidad, un carácter especial, es porque Taekwondo es constante, y lucha consigo mismo para superación. ¿Cuáles son los valores que fomenta esta disciplina en el ser humano? ¿Cuáles son los valores? Hay muchos, y a través de Taekwondo, Taekwondo que puedo ver es golpes y patadas, defensas y contrataques y todos los aspectos físicos, pero un alumno que, para ser buen alumno de Taekwondo, hay que tener constancia, disciplina, y hay que también cultivamos para ser respetuoso, no solamente respeto para los demás, pero respetar a sí mismo. Entonces, cuando uno puede respetar a sí mismo, esta persona ya puede respetar a los demás. ¿Qué opina de las nuevas generaciones de Taekwondo? Nuevas generaciones ahora, los jóvenes, los niños, tienen mucha imaginación y mucha creatividad, mucha energía. Entonces, a todo eso hay que canalizar algo positivo. Entonces, Taekwondo es una manera muy positiva para canalizar su energía, su creatividad y su imaginación para ser una persona mejor, una persona más responsable, más disciplinada, más constante y con más valores, etc. ¿Usted de qué manera participa con el Colegio Sun Hills Valley? Ahí está el maestro Nacho Cabrera, empezó junto con Sun Hills Valley, y luego además al director de la escuela, licenciado Oscar, y también él era practicante, todavía es practicante de artes marciales, entonces tenía un convencimiento del maestro Ignacio Cabrera, y entonces él está enfrente, están haciendo, nosotros estamos atrás para apoyar, y le he dado muy buen resultado, y hace rato yo estaba viendo a los pequeños, tiene tres, cuatro y cinco años de niños estaba practicando, y entonces temprano de edad despertando, y qué es obediencia, ellos van a ser un gran líderes después, y para ser buen líder hay que saber obedecer primero, entonces ellos estaban haciendo un tipo de educación, no solamente en libros y otros temas, pero este es un tipo de educación que es necesario y que es muy valioso. ¿Qué aspectos se consideran para evaluar a los alumnos de Taekwondo? Alumnos de Taekwondo es algo diferente, alumnos de Mudokwan es algo diferente, porque ellos son más respetuosos consigo mismos, más responsables y todo eso, entonces nuestra escuela de Mudokwan, y Sun Valley, la escuela de Sun Valley, está apoyando una actividad, y luego están cultivando a los jóvenes una cosa muy valiosa, porque ellos van a ser líderes después, entonces estamos apoyando a ellos para ser buenos líderes. ¿Qué mensaje podría darle a los niños de la familia Sun Hills Valley? Bien, Taekwondo es para cualquier persona, puede iniciar, pero es difícil para continuar, cualquier actividad también, constancia, perseverancia, es un factor muy importante para tener éxito en su vida, y Taekwondo también, entonces a través de Taekwondo van a ser personas importantes, nos está ayudando. Maestro Mundai Won, nuevamente queremos agradecerle por este espacio que ha dedicado al Colegio Sun Hills Valley, y le reiteramos nuestro respeto y admiración. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!